La asistencia de todos aquellos que están aquí presentes, nuestros compañeros de los distintos niveles, profesores y también funcionarios. Y este año hemos querido hacer algo diferente, regresar de alguna manera a esta ceremonia, ya que consideramos importante reconocer, por un lado, aquellos docentes que no solo se han destacado por ser buenos en lo que hacen, entregándonos conocimiento y formándonos como futuro psicólogo. Sino que también han velado por establecer una relación positiva con los estudiantes. Y por otro lado, aquellos estudiantes que por esencia se preocupan día a día de aprender de manera envidiable en cuanto a los académicos, obteniendo grandes logros y demostrándonos desde ya los buenos profesionales que buscan ser. Y tanto, más importante, a los que han visto esta etapa de nuestras vidas, no solo como un logro profesional, sino que como una etapa para ganar experiencias, anécdotas, vivencias, y viendo no solo por sí mismos, sino que también entregando al resto de amistad, respeto, confianza, liderazgo y apoyo. Estos últimos años han sido de grandes cambios, de un despertar intelectual, social y cultural. Los jóvenes hemos demostrado que no solo, que ya no somos la generación del NIAI que tanto nos representó en los noventas, ni esa juventud liviana que vive en constante recreo, que intentó masificar la televisión a través de programas como Mecano y para adelante. Hemos demostrado que queremos lograr cosas, que queremos hacerlas bien y lo más importante, que si es posible, queremos lograr cambios. Somos la juventud que se aburrió de que le metieran el dedo en la boca, la que entendió que no solo basta con hacer lo mejor con las herramientas que le entregan, sino que idealmente tenemos que crear nuestras propias herramientas. Somos una juventud crítica y esperamos que cada vez lo hachamos más. Nuestra carrera tiene grandes facultades, contamos con una buena infraestructura, con profesores con gran experiencia, con un centro psicosocial, cosa que yo creo que muchas carreras envíen, etc. Pero también hay grandes falencias, que no podemos callar. Yo ya estoy en mis últimos meses y si que no me mando un condono, en un par de meses ya debería estar fuera de la carrera. Y hay muchas cosas que yo ya no hice, que no reclamé, que no cambié. Pero muchos de los que están aquí, niños de primero, de segundo, están recién comenzando o les queda un gran camino por delante. Y les aseguro que si se organizan y se esfuerzan, pueden lograr grandes cambios en esta carrera. Está en nosotros ver si somos los mejores de la carrera que nos imponen, o si nos impondremos en una mejor carrera. Si nos vamos a abordar teórica y metodológicamente a la realidad laboral que vivimos para ser simples trabajadores, o si vamos a aprovechar que nuestra carrera no pertenece a la Facultad de Salud como en otras universidades, sino que somos una ciencia social y nos convertiremos en agentes de cambio. Hoy premiamos al mejor compañero y al mejor promedio. Pero la universidad no es solo eso, no es solo una etapa para sacarse buenas notas y ser simpáticos. Es la etapa en que eres joven, libre, estás consciente del entorno que te rodea y aún no estás inmerso en el mundo laboral, en la rutina de los viejos amargados que perdieron la esperanza. Por lo tanto, tenemos todas las herramientas que necesitamos para por lo menos no quedarnos callados mientras, como decía la Bersuit, no meten en el tema Jujuy. ¡Gracias!